la Acelí, llegamos acá, acá en los canines de Ambrose, que es mi tabaco, ahí. India, hoy, y en la mar, en el cielo, uno, dos, por ahí, se tengo en la alta patamora, y en la lluvia, también aquí, uno, dos, por ahí, en el corto de las plantas, en el mar, y en el mar, y en el mar. También aquí, en la mar, en el cielo, y en la mar, there y en la mar. Pero, me ay, me ay. sí. ¡I sí. sí sí. y 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